¿Aceptarías que tu hija tenga un romance con tu nuevo suegro? No, es una... Son mundos diferentes, son edades diferentes, son situaciones diferentes y aparte de eso son parientes por afinidad. Entonces nada que ver, yo no lo aceptaría. No, desde luego que no, pues la correría y desde luego también al otro señor igual buscaría la manera para sancionarlo o castigarlo, ¿no? O sea, que la ley ya haga algo ante ese tipo de cosas. Que la ley ya haga algo ante ese tipo de cosas. Híjole, pues no creo que la ley haya considerado siquiera hacer absolutamente nada en casos como me volví el yerno de mi hijo. Mario, ¿se ha hecho algo al respecto? No hay impedimento, ¿no? El único impedimento es consanguíneo, que es cuando hay matrimonio hasta en segundo grado, ese es el único impedimento que hay. Aquí como es un matrimonio político, puesto que ella es dicho una hijastra, no existe ningún impedimento legal. Claro, o sea, legalmente no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, psicológicamente, ¿tampoco hay ningún impedimento o sí? Sí, como impedimento, ¿no? Áreas que preguntarse. Como las que le... Cuestiones como morales, cuestiones simbólicas. Sí, definitivamente hay muchas por parte de todos. Claro. Y quizás un espacio en el cual se puedan escuchar como padre e hijo pueda resolver qué está pasando entre ellos y a lo mejor acomodar las cosas de diferente forma, que no sea tan transgresor el asunto. Este frente a frente tendría que ser más extenso, ¿no? Tendría que ser muy extenso y tendría que ser muy cuidadoso y tendría que ser bajo una intención de ambos de situar el problema, ¿no? Me parece que Edgar está, insisto, transgrediendo un punto que no se da cuenta y que minimiza hasta dónde. Sin embargo, también la opinión de Claudia, pues bueno, en cuanto a qué es lo que ella pretende en una relación de pareja en estas circunstancias, también es digno de ser escuchado, Claudia. Claro, a ver, te escuchamos. Hice muchas preguntas, ¿cierto? Claro. Y ojo, no te estamos juzgando de ninguna forma, pero sí asegurándonos de que, Dios mío, pues busquemos una solución que no golpea a nadie, que realmente todos se vayan sanos y salvos decidiendo lo que quieran, porque es respetable, ¿cierto? Pero a mí no me gustaría ni pensar, Claudia, que a tu edad, 22 años, te quedaste prácticamente sin la figura paterna a los 10 años de edad. 12. Bueno. Y te quedaste 10 años sin él. Sí, 10 años sin él. O sea, no me gustaría que estés buscando a tu papá. No, no es así. En Edgar. No, es que pudiera ser, o sea, en la mente de un psicólogo sí se puede dar, ¿cierto, Iván? Claro, pero es contundente. O sea, estas relaciones, evidentemente, sí guardan una relación con las figuras paternas, las figuras maternas, y sí, conscientemente, conscientemente no lo buscamos, no lo podemos asumir. Sí, es de forma inconsciente. La conciencia no podría acceder a ello, pero desde lo inconsciente, que es el trabajo interno que se hace, evidentemente sí puede demostrar que lo que se está buscando es una figura paterna en función de la que faltó y de la que no hubo, y que, bueno, qué cualidades, por eso preguntábamos, Claudia, ¿qué cree que piensa obtener en una relación con esta persona? No por la edad, no por todas estas cuestiones que dentro de un consultorio no van a ser juzgadas, pero sí van a ser cuestionadas y observadas desde lo que simbolizan, Claudia. Entonces, más allá de decir, no, es que no es eso, obviamente el inconsciente se resiste, está en resistencia para poderlo asumir, pero de que hay algo que quiere decir, sí lo quiere decir. Ahora, tú, tú, Claudia, ¿qué quieres? O sea, ¿qué futuro le ves a tu relación con Edgar? ¿A dónde te irías a vivir, por ejemplo? A su casa, él me dijo que nos iríamos a vivir con él, porque ahorita estamos viviendo en la casa de Edgar. Que no es de él. ¿Si es mía? Sí y no. ¿Por qué no? Porque revisamos documentos. Y de pronto la casa que supuestamente es tuya y de Susana, pues no está a nombre de Edgar y de Susana, está a nombre de Susana. ¿Y cómo puede ser eso? Pues que nos lo explique ella. A ver, Susana, adelante, por favor. ¿Cómo puede ser eso? ¿Señora? Tranquilita, tranquilita. ¿Cómo está? Pues, furiosa. ¿Por qué furiosa? ¿Enamorada? Pues, yo creo ya no. ¿Desde cuándo? ¿Desde que atravesó la puerta? ¿Desde cuándo? No. ¿Antes? Ya tiene tiempo, nada más que era, pues, terquedad mía. Yo creo alrededor de que mi romance de Romeo y Julieta, yo creo nada más duraría 10 años. ¿Cómo crees? 10 años. O sea, ¿de los 35, 25, no estuviste enamorada? No, nada más encaprichada. ¿Y cómo eso no te acabó? ¿No estás enferma de nada? Sí, soy hipertensa. Hipertensa y, pues, sí. Y te fue un bien, ¿eh? Pues, sí. Hay enfermedades, diabetes, cáncer. La vida que he llevado, pues, no es para menos, mujer. Así es. Es lo que ahora, pues, tengo miedo. ¿De qué? Pero de estar enferma, de odio. Eso es lo que yo nunca quise. Y ahora sí, ahora sí tengo odio fuerte. O sea, ¿tú crees que odias a alguien? Ahorita, pues, sí. Lo contrario al odio es el amor. Así es. Y yo no te puedo decir, pues, es que lo tienes que amar, es el padre de tus hijos, porque a lo mejor tu corazón no siente amor por él. Pero sí bendecir su camino. Y ahí yo te traería a cuando te enamoraste de él, a cuando tuvieron a los hijos, a esos recuerdos, a esos primeros 10 años padres que dijiste que estuviste enamorada de tu marido y que la pasaron bien. Era mi príncipe azul. Ajá. Era todo. Ahí es cuando tienes que decir, bendigo tu camino, que Dios te bendiga siempre, porque es el padre de tus hijos. Y nadie tiene la culpa de que tus hijos estén aquí. Nadie es responsable, excepto tú. Tú. Yo y Edgar. Así es. Así que por ahí yo me iría. Pero en tus ojitos ahorita yo ya no vi odio. Hay tristeza mucha. Amargura. ¿Sabes qué? Más que amargura, desesperanza. Tal vez sí. Atravesaste esa puerta y la ilusión se fue al caño. ¿Tú creíste que esto iba a ser uno de los tantos pleitos? Así es. Y que se iban a reconciliar. Y que íbamos a volver como todas las ocasiones. Por supuesto. Y que él iba a venir con la cola entre las patas arrepentido y que por fin iba a cambiar. Y yo volver a seguir ahí esperando que sí iba a venir ese cambio. Y nunca llegaba. Y parece que no llegará. ¿Y tú crees que la culpable es Claudia? ¿En parte? No. Pero déjame ir a una recomendación. Y por supuesto que la culpable de esa situación no es la persona que está al lado de ti. Créeme que no lo es. Ahorita regreso.